Con Diego Miranda y Marcos Vitete y acá están los momentos de las emociones, velo. Acá lo empezaba a ganar Sudamérica en el cierre del primer tiempo con el gol convertido de penal por Ramírez. Estaba bien, era justificado, había hecho los méritos. Atenas no generaba una sensación de que pudiera lastimar. Eso se ratificaba en el tanteador. En el complemento, bueno, duplicaba la diferencia Olivera, controlando de pecho, perfilando la pelota hacia adelante. Definiendo de derecha algo incómodo, la pelota termina dando en el caño y se termina metiendo. Sacaba dos goles de diferencia. Estaba bien, y estaba bien con lo que estábamos observando dentro del campo de juego. Incluso más adelante iba a tener alguna otra chance, pero empezó la remontada de Atenas. Penal que le sancionaron a Guillermo Rodríguez por mano. Farías que la termina convirtiendo, le pegó muy parecido al penal que observábamos de Ramírez. Cruzando ese remate y poniendo las cosas 1-2. Y esto era prácticamente impensado unos minutos antes. El gol que termina siendo Paparelli para poner las cosas 2-2, resultado final. Un placer, que pasen muy bien. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!